¡Todos ustedes! La piedra en el zapato de Chollywood La canchita que se te queda entre los dientes El chico malo de la televisión ¡Javi Fuertes! ¡Ay, tranquilo! Yo te protejo el chico Perdíte eso La próxima un poquito menos de aceite de avión, mamita Ya no tenemos tanto rating como para que nuestros invitados estén aguantando ajá Has perdido tu chispa Creo que sería conveniente un reemplazo temporal Es broma, ¿no? Pero es que tengo muchos problemas, amigos Para empezar, estoy misia Soy alcohólica ¿Es que ustedes saben cuáles son los síntomas de la abstinencia? Sudoración Náuseas Vómitos O sea, como chupar pero sin el vacilón Yo no sé muy bien por qué Pero tú me has hecho reír Lo que estoy tratando de decir Que necesito ayuda con mi comedia ¡No me entiendes a Javi Fuentes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltanio se joda! Tenemos que irnos ¿A dónde? Vamos a hacer trabajo de campo Sufro de algo que diríamos Belleza despistada Soy feo Siempre tienen que hacerse mierda para hacer reír Que te puedo decir Es un negocio triste Tratar de hacer reír ¡Javi! ¡Fuente! Este programa Es lo único que me queda ¿Acaso no quieres salvar tu programa? Dame un par de días Y yo te prometo que todo va a ser como antes Eso es lo que me temo Todos somos tan refinados ¡No! ¡Unos huachafos! ¡Mírala! ¡Con lentes oscuros! ¡De noche! Soy ciega Achucha ¡Ahora sí ¡Fuente! 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 Esta una semana para demostrar que está de vuelta Y justamente ahí donde se lo voy a demostrar En una impro No es impro es stand up ¿Hay calatas? Conchizo.